Música Sí, bueno, sí, pues efectivamente, pero esperemos solucionar, enviamos ya nuestra carta, ojalá nos reconsideren, ¿no? Y, bueno, pues mañana empezamos a completar las dos últimas etapas que terminan, que faltan para terminar el Camino Salida. A pesar de todos los problemas, vienes haciendo una gran competencia, ¿qué te ha parecido hasta el momento el Camino Salida? Sí, muy bonito, bueno, lo que aprendí en esto es que necesito de mucha organización, tuvimos problemas ahí con la suspensión, y faltó bastante reacción en ese tema, en este caso, el momento de repuesto, no haber previsto, básicamente de repuesto. Bien, ¿cómo ha llegado a la máquina a lo largo de toda la ruta? Bueno, no podría decir que está al 100%, pero sí tiene para terminar la competencia, ¿no? Bien, a Huancayo, ¿cómo te estás preparando para llegar? No, sí, estamos haciendo todos los arreglos necesarios como para llegar a Huancayo, y esperamos estar allá, pues. Bien, ¿a quiénes hay que agradecer que estás en Caminos del Inca? Bueno, a Volkswagen, a Talleres H&S, a diversos ingenieros, Maconte, Paro de Flora, inclusive de Chinito de Holanda, que también es un parte de los auspiciadores.